Estamos en una frase, en una fase de crecimiento, sí. A mí no me gusta hablar del peor momento porque inmediatamente parece como que de aquí ya todo va a mejorar y no es así, Pepe. Lamentablemente no sabemos para dónde va en este momento. Esto está creciendo y como bien estabas diciendo hace un momento, todavía nos falta mucho más. Estamos nosotros viendo varios efectos. El primero es evidentemente el repunte que se estaba esperando a nivel mundial y a veces parece que nos olvida que México forma parte del mismo planeta. Crecen los contagios en todo el planeta y es obvio que crecen en México. Uno, dos, no conocemos porque no lo conocemos en este momento. Cuál vaya a ser la afectación de la nueva variante de este virus SARS-CoV-2 porque el virus, bueno, esta variante ya se encuentra en el estado de Florida, ya se encuentra en el estado de California y en México con las pocas, poquísimas pruebas que estamos haciendo, no tenemos la capacidad de encontrarlo a tiempo. Por más que nos digan que sí, bueno, pues solamente quiero saber cómo si alguien ahorita estuviera infectado, en dónde se pudo haber detectado esto. Efectivamente, por la falta de pruebas, Javier, por la falta de pruebas, ha sido, ha sido ineficiente el manejo de la pandemia por parte del gobierno, quiero entender. Absolutamente, absolutamente, o sea, no, la base de todo es saber quién está contagiado para aislarlo y eso es lo que hemos hecho mal durante los pasados diez meses. Pero la otra parte que también es muy importante es la conciencia que no hemos tomado como ciudadanos para mantenernos en la casa. Y lo que estamos viendo en este momento es el efecto de las fiestas, las celebraciones y todo lo que vimos en diciembre que ha ocasionado una cantidad de contagios enorme. Y lo peor de todo es que eso es como las fichas de dominó, Pepe, le pegas a la primera y se van una tras otra, tras otra, porque no solamente es una cuestión de quién está enfermo y quién no. Hoy ya estamos viendo que tenemos una saturación hospitalaria terrible, ¿sí? Y esto es aquí ya más bien una guerra de lenguaje entre las autoridades, te van a decir no, porque todavía tenemos el veintiuno por ciento de disponibilidad. ¿Sí? ¿En dónde? Desde que tú tienes un paciente y tienes que deambular diecisiete o veinte horas para encontrarle un lugar, es que el sistema ya no funciona, ¿sí? Desde que tus pacientes tienen que quedarse en la sala de espera de un hospital durante varias horas o días esperando a que una cama se desocupe. Perdón. Nos gustaría preguntar su comentario y su opinión a Rafael Cardona con su cristalazo. El pretexto, por supuesto, es válido. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto saludarte. Muy buenas noches para ti y para todos. Pues, Pepe, durante mucho tiempo, desde que las redes sociales empezaron a formar parte del mundo informativo, que antes estaba reservado para los medios que ahora les llamamos medios tradicionales, muchos nos preguntamos cuál iba a ser el futuro de estas redes y cuándo se les iba a poner algo que es muy importante en cualquier actividad humana. Yo creo que la diferencia entre los humanos y los mandriles, que a veces a simple vista no es ninguna, es simplemente que nosotros tenemos una forma de convivir basada en el reconocimiento de los límites de nuestras acciones. Y a esos límites de nuestras acciones les hemos llamado leyes. Leyes, reglamentos, normas, canon, como se les quiera decir, pero toda actividad humana es una actividad que tiene una reglamentación y una regulación. Durante muchos siglos, durante mucho tiempo, los medios de información y los canales de opinión tuvieron que sobrepasar los controles del poder. Pero hubo un momento en el que la tecnología convirtió a los medios en un poder. Eso que hoy el presidente de la república llamó poder mediático. En otras ocasiones, cuando le conviene, le llama benditas redes sociales. Pero esto que han hecho en Estados Unidos, que no es privativo de las redes sociales, ni de Twitter, ni de Facebook, ni de Zuckerberg, ni de ninguno de ellos, sino que ya lo habían hecho el 5 de noviembre las cadenas de televisión, a mí me da la impresión de que es el futuro de los medios. Ya basta de medios que son simples cajas resonadoras de las palabras del poder. Cuando el 5... Ah, ok, mira. Esta comisión recibió el escrito de queja en contra del proceso de elegir de candidatos a la gobernatura de Guerrero, propiamente cuestionando la conducta del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio. Cabe resaltar que el escrito inicial se desprende incluso de una presunta conducta constitutiva de violencia a razón de género. Por lo anterior, esta comisión de honestidad y justicia está investigando el asunto en forma objetiva y apellada a derechos, respeto a la relatoría de los hechos presentada por el promovente. Obviamente tendremos que guardar la personalidad, ¿verdad? Claro. Y observando una presunta transmisión de postura de Morena como instituto político en materia de género, o sea, sus principios. Es por ello que somos respetuosos y respetuosas de los tiempos de esta comisión desahogada la presente que es. ¿Cómo son los tiempos, Eloísa Vivanco, si nos puedes decir? Porque ya apremia este tema, dado que se trata de un candidato ya proclamado por el propio presidente del partido, Mario Delgado. Bueno, pues primero que nada, se tiene que investigar y que se llegue al fondo del asunto. Sí. Que se deshaceré todos los elementos necesarios y pues es un... apenas nos llegó, imagino que tendremos que tener un tiempo razonable para sumar una determinación. Claro, porque se va a proceder de acuerdo a los estatutos del partido y las normas que rigen esta comisión que tú encabezas, Eloísa Vivanco. Es correcto. Al interior de Morena. Es correcto, apenas estamos iniciando el proceso de investigación y esta nueva comisión se tendrá que dejar un precedente sobre violencia en razón de género, incluyendo la violencia política también, pues esta ha sido una de las principales exigencias de Morena. Entiendo. ¿Podría, en caso de encontrar la comisión que tú presides, la Nacional de Honestidad de Morena, ¿Podría, en caso de encontrar culpable a Félix Salgado, habrá que esperar desde luego, ¿Podría procederse a cancelar su aspiración a ser el candidato de Morena al estado de Guerrero y buscar ustedes otro candidato? Pues mire, vamos a esperarlo siempre. Bueno, pues como bien lo comentas, este próximo domingo tenemos un proceso interno donde votarán hasta 13.200 panistas que integran el padrón del PAN en Nuevo León. Es una jornada electoral que durará de 9 de la mañana a 5 de la tarde a través de centros de votación, uno en cada municipio del estado de Nuevo León. Somos tres precandidatos registrados, y pues bueno, estamos haciendo todo lo posible por ser el agraciado. Están compitiendo por esta candidatura, Fernando Larrazábal Bretón, exalcalde de Monterrey fue, también el exalcalde de San Nicolás de los Garza, que fuiste tú, Víctor Fuentes Solís, así como el exdiputado federal, Homero Niño de Rivera, ustedes han presentado la solicitud para contender por la candidatura panista al gobierno de Nuevo León, y esto me dices, el domingo quedará claro, deberá ser elegido mediante votación secreta, quién va a representar al Partido Acción Nacional. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes fuerte? Claro, hoy afortunadamente, y lo digo con mucho gusto, muy contento, las seis, siete encuestas que se han ventilado nos ponen con una muy, muy amplia ventaja, esperemos que los panistas de Nuevo León reconozcan lo que la gente ya decidió, la gente decidió que un servidor nos ven como el candidato más competitivo del partido, muy emparejados con Morena, ya distantes del PRI, muy distantes de Manito Ciudadano, esperemos que esa voluntad popular, las malas encuestas, la tomen muy en cuenta los panistas a la hora de emitir su voto, que ojalá sea además de libre, con mucha responsabilidad. Una pregunta obvia, Víctor, ¿por qué quieres ser candidato del PAN a gobernar Nuevo León? Porque el Estado está muy mal gobernado, es un desmadre, el bronco la verdad dejó exageradamente mucho que desearon, sepultó la marca independiente, es el gobernador peor evaluado del país, y el peor evaluado de la historia de Nuevo León, porque antes que él estuvo uno igual o peor que se llamaba Rodrigo Medina, que se hacía a Nuevo León, entonces hoy Nuevo León está pasando y terminando por esta docena trágica, que nada bueno le ha traído, y creemos que hay mucha gente buena en Nuevo León.